Como diría alguien por ahí, buenos días, buenos días y buenos días. Estamos aquí en lo que son las torres Metrópolis de Tegucigalpa. Y hoy vamos a mostrar un desarrollo que ha tenido Tegucigalpa en los últimos años. Están ubicadas por el Boulevard Soyapa, a la par de lo que es Emisoras Unidas. Así que bueno, vamos a mostrar un poquito de estos lindos edificios. Bueno, estas son las torres Metrópolis, como ya les dijimos. Están ubicadas en el Boulevard Soyapa, muy cerca de Emisoras Unidas. Edificios muy altos que le dan una vista muy hermosa a lo que es Tegucigalpa. Y bueno, continuamos. Aquí estamos en lo que es el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa. Este edificio queda por el Boulevard Juan Pablo II. Este sí es uno de los edificios más altos de Tegucigalpa. Es un edificio nuevo, nuevo. ¡Gracias! 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 Bueno, así que les hemos mostrado algo de lo mucho que va desarrollando Tegucigalpa en los últimos años. Realmente, bueno, al inicio del video les mostramos lo que son las torres Metrópolis, Bulevar Suyapa y pues ahorita Metro Cívico, que queda ubicado por el Bulevar Juan Pablo II. Bueno, amigos, ya les mostramos algo de la belleza de Tegucigalpa, porque estos edificios le dan como un resalte a la ciudad. Así que gracias por ver el video, les pedimos que sigan viendo cada uno de los videos que subamos y que se suscriban para que nos ayuden, nos apoyen y nos motiven para seguirles subiendo más contenido. Gracias amigos y hasta la próxima.